En la sede del Partido Popular voy a procurar a Antonia a tocar el atril para no provocar ningún accidente con los micrófonos, a pesar de que me gusta tocarlo, pero bueno. Mirad una cosa, estas elecciones generales son las más importantes a las que se ha enfrentado Lorca en las últimas décadas. Esto puede parecer un dicho habitual, ¿no? Siempre que hay elecciones los responsables públicos decimos son las más importantes. Estas para Lorca, para toda España, para la región de Murcia, pero especialmente para Lorca son tremendamente importantes porque tenemos, y lo voy a decir con claridad y con crudeza, tenemos que expulsar al gobierno más nefasto que ha habido en la historia reciente para los intereses de Lorca. En tan solo 16 meses, este gobierno presidido por Pedro Sánchez, este gobierno socialista, le ha robado a los Lorquinos la bonificación del 50% del IBI. Ocho años vigente con el Partido Popular. Tres millones de euros de inversiones directas para nuestras 38 pedanías. Diez millones consiguió que se ingresaran a las arcas municipales los gobiernos del Partido Popular. La condonación de los intereses de la devolución de las ayudas. Nada de nada. La prórroga de los plazos para la reconstrucción. Nada de nada de nada. Don Pedro Sánchez ha tenido 64 viernes sociales desde que accedió a la Moncloa por una moción de censura. 64 oportunidades perdidas para cubrir las necesidades básicas de los Lorquinos tras los terremotos. Al presidente Rajoy le bastó un viernes de marzo de 2012 para aprobar la bonificación. Un solo viernes. Y posteriormente siete bonificaciones a lo largo de los siguientes años. Yo pido a los Lorquinos que utilicemos nuestro voto para expulsar a Pedro Sánchez. Para expulsar además a la diputada nacional Lorquina silente y complaciente con este gobierno. No ha presentado ni una sola iniciativa en los meses que ha sido diputada nacional. Ni una. Ni le recuerdo una sola rueda de prensa defendiendo los intereses de los Lorquinos en Madrid. El otro día lo puso de manifiesto una concejal de Izquierda Unida, por cierto, en el Ayuntamiento de Lorca. Ya no lo decimos solamente los del Partido Popular, sino también lo dicen los de Izquierda Unida. Es curioso. Y por supuesto darle un toque de atención a un gobierno local en minoría que en tan solo tres meses hace aguas por todos sitios. Nosotros vamos a poner en el Congreso de los Diputados a Antonia López Moya. ¿Qué podría yo deciros de mi compañera Antonia, a la que conozco desde el año 2007, que empezamos a trabajar juntos en la política local, en la política de Lorca? Antonia es una persona sencilla, humilde, afable, trabajadora, preparada, pero sobre todo es una persona cercana. Una persona querida por todos los Lorquinos. Una persona de la pedanía de la olla, con un sentimiento muy profundo de lo que necesita Lorca y su pedanía. Hemos recuperado a Antonia. Nunca se ha ido de la política. Es vicesecretaria de nuestro partido aquí en Lorca. Pero para mí ha sido un honor recuperarla para la lista al Congreso. Esta candidata sí que merece la pena. Esta candidata sí que va a defender Lorca. Antonia sí que es una candidata de garantía para un municipio que lo necesita. Necesita personas comprometidas en Madrid. No puedo ni imaginar lo que va a facilitar las cosas al Grupo Municipal Popular, a todos los Lorquinos y a nuestro presidente, la presencia de Antonia en el Congreso. No solamente para la región de Murcia, por supuesto, ni para Lorca, sino para la comarca del Guadalentín. Queremos que la voz de la comarca del Guadalentín, que son seis municipios, se oiga con fuerza en Madrid. Por eso, el 10 de noviembre, tenemos una cita importantísima con la subna. Queremos candidatos y, posteriormente, diputados que defiendan Lorca. No necesitamos ni silencio ni complacencia. Necesitamos efectividad y personas comprometidas con Lorca. Muchísimas gracias, Pencho. Buenos días. Pues yo voy a seguir al hilo de lo que él ha dicho, por supuesto. En eso vamos a trabajar. Y en eso me comprometo como candidata en este momento al Congreso de los Diputados por la lista del Partido Popular en la región de Murcia. Y es verdad, Pencho, es que los datos están ahí. Es todo tan visible ya. La población, los Lorquinos, el Valle del Guadalentín, todo el mundo está sufriendo y está viendo ya tan claramente todo lo que está pasando en este país que yo creo que si realmente somos capaces de llegar, de alcanzar ese puesto número 4 que llevo en la lista y de estar ahí con esa voz que, como ha dicho Pencho, no vamos a tener ningún problema en pedir y en reivindicar, sea cual sea el Gobierno, esa voz que va a tener Lorca y algo muy importante también. Por primera vez, y en eso también tengo que estar muy agradecida, Pencho, tanto a ti como al presidente regional, por primera vez las pedanías van a tener voz en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Yo soy de pedanía y todos lo sabéis, me conocéis porque he estado ocho años en el Gobierno local y creo que al final mucha gente y muchas personas de Lorca y del entorno me conocen también por mi profesión, porque estoy cara al público y todo el mundo sabe que esa voz también es buena que esté. Y yo creo y aprovecho para reivindicar eso también y agradecer, por supuesto. Y que, bueno, pues que de alguna manera eso es lo que pretendemos, cambiar esta situación, que esta situación nefasta, que es verdad, que la palabra que ha utilizado Pencho es, yo creo, la que se merece, tiene que cambiar y en eso está el Partido Popular, en eso vamos a estar y en eso me comprometo a estar yo, si es que soy elegida por los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Qué le ha animado a regresar a la primera fila de la política? Dice que no se ha apartado, pero no se la ha visto durante cuatro años. Sí, sí, es verdad. Hombre, la política tiene esas dos partes, ¿no? La parte más pública, si ostentas algún cargo o estar, pues como en este caso estuve yo, de concejal del Ayuntamiento de Lorca. Y es verdad que yo cuando entré en política fui algo muy así, ¿no? Así que ahí yo prácticamente no estaba activamente en la política hasta que en 2007 pues me reclamó mi partido para estar en las listas del Ayuntamiento, pero no me he llegado a apartar porque es verdad que tanto cuando nuestro presidente Paco Jodá estaba al frente de este partido como ahora Pencho Gil, siempre he ostentado algún cargo dentro de este partido y yo me he sentido útil, útil porque he trabajado en las campañas que hemos realizado, he estado en contacto con la sociedad, con colectivos, con los compañeros que han ido en las listas y demás. Ahora ha surgido esto y, pues mira, me ha motivado mucho quizá esto, ¿no? El que de alguna manera, como ciudadana de a pie, pues vea que también a lo mejor se puede hacer algo para mejorar esta situación. Y bueno, y en definitiva por seguir estando en contacto y seguir trabajando con la ciudadanía, que al final, con lo de mi carácter y demás, pues un poco lo que estoy haciendo día a día. Y si resulta elegida, ¿cuál de las necesidades de Lorca? ¿Cuál será su objetivo prioritario si llega a acabar? Sí. Bueno, en principio hay varias reivindicaciones. De hecho ya Pencho ha nombrado algunas cosas muy importantes que se han quedado, que estaban en marcha y que ahora pues no sabemos nada. Lógicamente todo eso hay que recuperarlo. Lorca necesita, todavía tenemos el terremoto en nuestro entorno, con las familias que no han regresado, todo lo que él ha nombrado tanto del IBI como de la condonación de la ayuda, todo de los intereses, todo eso es necesario para Lorca. Pero aparte hay una perspectiva de futuro muy importante en cuanto a infraestructuras, el tema de la AVE que además para la región, que no solamente para Lorca, para la región es importantísimo, en esa línea. Y lógicamente yo voy a pertenecer a un equipo, a un equipo de trabajo, ¿no?, que va a ser un grupo de murcianos que vamos a estar ahí, cada uno lógicamente defendiendo su área, pero que en contacto con el equipo, con el grupo municipal popular y con nuestro presidente en la región, pues iremos trabajando en todo aquello que vaya surgiendo, lógicamente.